El pasado miércoles 31 de octubre, niños y niñas de la zona urbana y rural del municipio disfrutaron del Día de la Fantasía. Princesas, piratas, hadas, payasos, muñecas e infinidad de superhéroes y animales se apoderaron de las calles y sitios públicos este 31 de octubre durante la celebración del Día de la Infancia. Celebración que tuvo una serie de actividades programadas por diferentes entidades de carácter público y privado del municipio. Un evento muy importante que incluye a todos los niños del municipio de Sonzón, trayéndoles alegría, amor, motivación, entusiasmo, ya que los niños son el factor primordial para la sociedad, donde nos dan ese ánimo de seguir luchando por cada uno de ellos. Se ve el compromiso, acompañamiento y se ve que los padres de familia quieren que los niños estén disfrutando de estas actividades. El objetivo de celebrar el Día de la Infancia es darle a esta fecha una nueva connotación, donde los niños sean realmente sus protagonistas. La importancia que tiene este día es que si bien esta fecha data de muchos años atrás, donde tenía un significado negativo, ahora todo lo hemos resignificado y lo hemos convertido en una celebración para los niños y las niñas, donde los niños aprenden a divertirse, a disfrutar. Ustedes saben que ellos a través de los juegos y las representaciones artísticas es que logran ir reconociendo el mundo a través de todo este tipo de personajes, donde de pronto una villana va a representar las cosas negativas y de pronto un personaje positivo va a hacer que los niños vayan adquiriendo esa capacidad de discernimiento entre lo positivo y lo negativo. Entonces de ahí la importancia de todo este tipo de personajes, de situaciones, de escenarios que le permiten al niño ir desarrollándose de una manera integral. Y también gracias a todos los adultos que les permitimos que tengan este día y que sea de una forma armónica, bonita y muy positiva para ellos. Dentro de las entidades que se unieron a la celebración de este día estuvo la Defensa Civil, la cual realizó una actividad previa el día martes 30 de octubre. Desde la Defensa Civil de la seccional nos mandaron unos detalles, mil detalles para compartir con todos los niños de las guarderías y de los preescolares de los colegios. Entonces hicimos la actividad en el parque infantil con mil niños, recolectamos también en el municipio dulces. Le agradecemos a todas las personas que nos colaboraron con esta actividad y a doña Marina, que es la encargada del parque, también por habernos prestado el espacio. Vimos las caras muy felices de muchos niños. Gracias también a la Defensa Civil de la seccional que nos colaboró con los detallitos y a toda la ciudadanía que quedó contenta con esta actividad. Con este tipo de eventos lo que se busca es contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas del municipio, teniendo muy en cuenta que ellos más que el futuro son el presente del país.